Una infuncionabilidad total del partido y por vía de consecuencia una institucionalidad muy debilitada. El partido había dejado de funcionar como cuerpo. Dos ejemplos concretos. El primero, el Comité Político solo se reunía en situaciones de emergencias, dándose el caso de que a pesar de un acuerdo reiterado de reuniones mensuales, muchas reuniones se producían a intervalos de hasta seis meses, convirtiéndose el Comité Político en un organismo no operativo. El segundo, los informes de la Secretaría de Finanzas que debía rendir al Comité Político sobre el manejo de los recursos del partido nunca se presentaron en más de 17 años. Y la consecuencia de esa situación se aprecia con solo recordar que la pasada presidencia del partido nunca respondió a los requerimientos de la Cámara de Cuentas para auditar los fondos del partido que recibió para las elecciones del 2012 y el 2016. Al asumir la presidencia del partido, me propuse encauzar un retorno a la institucionalidad del partido y restaurar el sentido de cuerpo y de dirección de la organización. Y también, hoy puedo afirmar que eso lo hemos logrado. El Comité Político ha vuelto a reunirse periódicamente. Desde octubre del año 2019, el Comité Político se ha reunido en 34 ocasiones. El Comité Central se ha reunido en cuatro ocasiones. Y lo más importante, hemos celebrado el noveno congreso dedicado al compañero José Joaquín Vido Medina. Siento la satisfacción de decirle a todos ustedes que este congreso me recuerda vivamente los congresos que celebramos en los tiempos de Juan Bosch. Y espero que volvamos a retornar el camino de celebrar cada cuatro años y en los mismos términos el congreso de este partido. Como resultado de lo anterior, al hacer entrega de las responsabilidades que nos fue encargada al compañero Danilo Medina, el estado de situación de la organización puede resumirse en los siguientes términos a modo de rendición de cuenta. Hemos restaurado la autoridad y el sentido de dirección del partido. Hemos restablecido los vínculos entre la dirección del partido y los organismos de base. Mantuvimos una presidencia receptiva y de cercanía con la dirigencia media nacional y de base del partido. En nuestra gestión se realizaron más de 320 reuniones en las oficinas del Comité Político. La oficina del Comité Político se convirtió en una plataforma política, técnica y operativa en capacidad de darle respuesta efectiva a las demandas cotidianas de los organismos y de los compañeros del partido. Hemos restaurado el orden en las finanzas del partido y la transparencia en el manejo de los fondos de la organización. Estamos listos para recibir la Cámara de Cuentas para que audite los recursos de las elecciones del 2012 y del 2016. Hoy podemos decir que el PLD está preparado para ejercer una oposición responsable, constructiva, interprestando aquí y ahora las aspiraciones e intereses de nuestra sociedad. Hemos creado las condiciones para recuperar el sentido de identidad y seguridad en sí mismo de nuestra organización política. En resumen, en los meses que nos ha tocado conducir el partido, en medio de los momentos muy difíciles que hemos tenido que pasar, tenemos la satisfacción de que el partido se encuentre en condiciones favorables para acometer con éxitos los nuevos retos y desafíos que nos presenta el momento actual y para crear las condiciones que nos permitan conquistar el poder político en la República Dominicana en las elecciones del 2024. Déjenme cerrar mi intervención expresándole lo siguiente. Creo que el PLD se encuentra en condiciones de convertir la pérdida del poder en un episodio transitorio. Somos un partido con clara vocación de poder y que sabe echar y ganar batallas en el terreno político. Volveremos a ganar, compañeros y compañeras. Creo que de aquí en adelante lo que estará la orden del día es la renovación, la reestructuración y el cambio en el funcionamiento del partido. Y que como resultado la sociedad volverá a ver en el PLD un verdadero y auténtico instrumento de transformación social. Creo que somos el único partido en la República Dominicana que cuenta en su haber con un cuerpo de valores que promovió en vida el compañero Juan Bosch, que hunden sus raíces en las más nobles aspiraciones de la sociedad dominicana. Esos valores, compañeros y compañeras, siguen estando a la orden del día. Creo que la vuelta a esos valores es hoy más pertinente que nunca. Compañeros y compañeras, el PLD nació, creció y se hizo un partido fuerte en base a dos valores que nos inculcó el profesor Juan Bosch, la disciplina y la unidad. Creo que una de las grandes tareas de las nuevas autoridades es restaurar esos dos valores. De ahí que nuestra consigna al terminar estas palabras debe ser disciplina y unidad en la lucha para asegurar la victoria hacia los nuevos tiempos. ¡Que viva el Partido de la Liberación Dominicana! ¡Que viva los ideales del compañero Juan Bosch! Muchas gracias.